Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al panel de HealthEdge 4.0. Hola, buenos días a todos. Soy Diego Rinaldi y voy a moderar este panel en el cual vamos a hablar de salud digital, de éxitos y fracasos y de cómo enriquecernos como emprendedores en base a experiencias vividas. También de la importancia del plan de negocio para maximizar las chances de éxito de un emprendimiento y del desafío de expandirse desde Latinoamérica al mundo. Pero primero les voy a contar sobre quienes tengo el lujo de que me acompañen en este panel, que van a ser Ivonne Beltrán. Ivonne es codirectora de Startup Green en Santiago de Chile y fundadora de HealthChain. David Acevedo, que es coordinador de operaciones de Incubando Salud, que es una incubadora y aceleradora de la Fundación Barceló en Argentina. Andrés Ananía, que es Commercial Manager en The Hive, que es un ecosistema de innovación enfocado en el sector de la salud desde Buenos Aires. Y Tomás Sarmiento, que es coordinador encargado de Relaciones Públicas Internacionales y del Scouting de Startups en AvanLab. Y a los presentadores, a los panelistas, a cada uno de ustedes les voy a ofrecer en un minuto, y ese es el desafío, solo en un minuto nos cuenten lo que quieran compartir con la audiencia acerca de la organización que representan. Así que, Ivonne, si te parece, comenzamos contigo, lo que nos quieras contar. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Bueno, yo soy codirectora de Startup Grind, del capítulo de Santiago en Chile. Startup Grind es una comunidad fundada en Silicon Valley, con presencia en más de 600 ciudades alrededor del mundo. Buscamos conectar, inspirar y hacer networking y ayudar a los emprendedores. Y como emprendedora, soy cofundadora de HealthChain, que somos una startup que trabajamos con data para salud en blockchain. Tenemos varios servicios, pueden buscarnos en healthchainhq.com. Muchísimas gracias, Ivonne. David, si nos querés contar. Hola, Diego, gracias. Bueno, gracias por la invitación en general a todo el comité organizador. Nosotros, como Incubando Salud desde Argentina, somos una incubadora y aceleradora de proyectos y emprendimientos en salud para toda Latinoamérica. Ese es nuestro core, pero también de alguna manera es importante resaltar que nosotros emergemos como una spin-off de Fundación Barceló, que es una institución de educación universitaria en ciencias de la salud en Argentina. Y esto también termina de explicar un poco por qué nuestra especialidad dentro del ecosistema emprendedor es dentro del vertical de salud. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es brindar un espacio de intercambio, de co-creación, en donde hay equipos interdisciplinarios, ciencia, tecnología, estudiantes universitarios, que lo que hacen es, en un espacio paradigma de las ideas que llamamos, buscar la co-creación de proyectos, emprendimientos o innovaciones disruptivas que acompañen con ese alto impacto la mejora de la calidad de vida de las personas. Así que, un gusto estar acá hoy. Muchísimas gracias, David. Bienvenido. Y Andrés, ¿es tu turno? Bueno, gracias, Diego. Yo soy el commercial manager de The Hype, que es una empresa que nació en principio en el Hospital Austral y después también hicimos como un spin-off y hoy estamos en el ecosistema Austral que consta del hospital, las facultades, tanto la de medicina, la de IT y las distintas que tiene el campus, el parque tecnológico y el IADE con todo lo que es la incubación de proyectos y ahora con esto, más destinado a salud, con inversores ángeles y también un gran aporte que damos a todo esto, lo que es las startups, es la pata médica, que es muy importante también cuando uno quiere hacer un emprendimiento en lo que es algo que tenga que ver con medical devices o pharma, como una startup donde uno necesita validación a través de ensayos clínicos. Entonces, nuestro mayor aporte hoy en día es en los estadios iniciales, tanto para startups tecnológicas puras o startups dentro de lo que es la medicina que necesiten la pata médica, ¿no? Perfecto, Andrés. Muchas gracias. Y Tomás, ¿qué nos querés contar? Gracias, Diego y a todos por esta oportunidad. Yo soy coordinador de Avant Lab, coordinador general. Un poco la idea de Avant Lab surge a raíz de toda la situación del COVID y, bueno, vimos que la digitalización estaba avanzando muy fuertemente en todo lo que es Heltec. Así que, bueno, básicamente los seis socios que hoy involucran a Avant Lab decidieron crear esta aceleradora barra fondo de 2 millones de dólares, donde la idea es invertir entre 10 y 15 proyectos un ticket de 100 mil dólares promedio en cada una de las startups de salud, 100% salud del foco, donde, bueno, tenemos diferentes verticales de interés y hoy estamos en la búsqueda de esos proyectos para, para nada, para que este primer fondo sea exitoso y poder ayudar a Latinoamérica a seguir creciendo en este ámbito. Muchísimas gracias, Tomás. Para cerrar, personalmente soy miembro del Board de Latinoamérica y lidero la oficina en Buenos Aires de la HACHA, la America's Continental Health Alliance. La HACHA es una organización sin fines de lucro, de voluntariado, desde la cual impulsamos programas y actividades que ayudan a difundir la aplicación de tecnología informática en la industria de la salud con el objetivo de mejorar y de hacer más eficiente la prestación de servicios de salud a los ciudadanos de nuestros países, específicamente México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y otros. Los invito a visitar nuestro portal a través de www.h.ecosistemas.health repito, www.h.ecosistemas.health y a tomar contacto con nosotros para sumarse a nuestro equipo de voluntarios y colaborar en la ejecución de programas y actividades. Y dicho esto, luego de habernos presentado, voy a dar el puntapié inicial para comenzar con el primero de los temas sobre los que queremos conversar, que es el éxito y el fracaso. En la HACHA le damos mucha importancia a este tema, tanto que tenemos un programa enfocado en compartir experiencias con un aproximamiento especial a la cuestión, porque yo personalmente no estoy tan de acuerdo con revalorizar, con el mensaje de revalorizar el fracaso. Creo que fracasar no es una experiencia satisfactoria, no es agradable, genera contratiempo, genera dificultades, se me ocurre, por ejemplo, pérdidas importantes en muchas ocasiones de dinero propio, inversores, etcétera, pero lo que sí considero es tener bien presente que fracasar es una posibilidad cierta y factible y que si sucede, lo mejor que podemos hacer es aprovechar la experiencia y el conocimiento adquirido para minimizar la posibilidad de fracasar en próximos proyectos. Y si no aprovechamos esa experiencia, si no nos esforzamos por analizar las causas del fracaso y aprender, creo que dicho fracaso sería total y definitivo. Ahora, esta es una opinión personal, trato de imprimirle a nuestro programa un poco esa filosofía, pero Ivonne, me gustaría conocer qué opinás al respecto. Gracias, Diego. Bueno, desde mi experiencia personal, yo creo que el fracaso de cierta manera es un poco inevitable, o sea, es algo que uno se va a topar en algún momento de este viaje del emprendedor. Lo más importante, como tú mencionabas, es cómo salir adelante del fracaso, las lecciones que uno aprende para fracasar, aunque sea de manera contenida y poquito, y no perder grandes oportunidades, mucho dinero y cosas a gran escala. Es muy importante también considerar que, al menos en el mundo del emprendimiento, una de las razones más grandes del fracaso es un mal equipo formado y el tiempo, el famoso timing. Hay que ir siempre viendo cuál es el momento ideal para lanzar la idea que tengo, para ver lo que se necesita en el mercado en el que estoy y poder escalarlo de la mejor manera. Pero no tenerle tanto miedo a fracasar, yo creo que es algo que uno tiene que enfrentar y salir adelante. Es mejor tenerle miedo a no hacer nada, a no intentarlo, pero siempre ir con los pies bien plantados en la tierra y saber, tener un plan de que si llego a fracasar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cosas estoy dispuesto a perder? ¿Qué cosas en verdad me meterían en problemas graves? Y ser muy realista con ello, pero es algo que siempre va a pasar en algún momento. Ok, perfecto. David, ¿qué quisieras agregar a estos primeros conceptos? Bueno, tanto para decir y tan poco tiempo para hablar con respecto al éxito y al fracaso, que yo quisiera en primer lugar invertir las palabras y jugar un poco con ellas y decir que es como un camino el del emprendedor y la emprendedora que viene del fracaso al éxito, que un poco se compone de esa manera y que en ese sentido también para hablar de esto, nosotros desde Incubando Salud lo hacemos desde la propia experiencia, ¿no? Hay una experiencia reciente que vivimos en plena pandemia con quizás el primero de los proyectos que nosotros incubamos y en el cual invertimos, que se trata de una válvula cardíaca para seres humanos. Era un proyecto que estaba muy ralentizado en sus últimos años porque necesitaba una fuerte inversión, porque ya había hecho todas sus validaciones de laboratorio de su prueba, de su inicio, pero que necesitaba pasar a unas fases clínicas que necesitaban una fuerte inyección de dinero. Y en ese sentido, esa ralentización que hacía sentir que había un fracaso de por medio, hizo que aquellos emprendedores siguieran trabajando y llegaron en plena pandemia a lograr la inversión de cerca de un millón de dólares que los sacó de este latente fracaso y los encaminó hacia un posible éxito que seguramente más adelante desde la Argentina podremos compartirlo, ¿no? Entonces un poco en ese sentido también la bibliografía nos habla de ese famoso valle de la muerte y nos lo plantea de una manera metafórica, pero al mismo tiempo como temeraria, ¿no? Y lo cierto es que el camino del fracaso es un camino latente que permanece en el tiempo, en la vida de todo emprendedor, de toda emprendedora y sobre todo de toda innovación, por lo menos en el mundo de la salud, que es disruptiva y que tiene potencial de crecimiento y de desarrollo. Ahora, ¿qué hacer entonces con ese fracaso latente? Y considero yo ahí que lo importante no es simplemente hablar del valle de la muerte, sino entender que hay que saber transitar ese valle de la muerte. Entonces me parece que ese es el principal insight y de ahí, por supuesto, se desprenden muchísimas otras ideas, pero quizás la resiliencia puede resumir muchas de ellas que nos invita de alguna manera a comprender que el fracaso es un camino necesario dentro del desarrollo emprendedor de todas las innovaciones. Y que esto significa comprender que es un proceso en donde las ideas y las innovaciones maduran, los desarrollos crecen, las ideas se fortalecen, y que cuando uno entiende que hay que saber y aprender a transitar ese camino, seguramente encuentra o empieza a encontrar más rápidamente las soluciones para salir de ese famoso valle de la muerte y empezar a transitar ese camino que todos quisiéramos llegar rápidamente, que es el del escalamiento de los proyectos y de los negocios. Por supuesto, para cerrar, me parece que también es muy importante, teniendo en cuenta esta resiliencia, que la mirada, cuando sentimos que los proyectos entran en el valle de la muerte o en el fracaso, es tener una mirada no puesta en el corto plazo, porque siempre el corto plazo nos atemoriza muchísimo más, sino tener claro cuál es el mediano y sobre todo el largo plazo de nuestros proyectos. Por supuesto que eso, cuando, y es un tema que vos tocaste y dijiste que íbamos a hablar ahora en un rato, cuando hay un business plan bien pensado y bien trabajado, por supuesto que esa foto global de nuestro modelo de negocio, de nuestra innovación, si lo tenemos claro en nuestras mentes y en los equipos de trabajo, nos va a permitir mirar más fácilmente el largo plazo y no quedarnos en el corto que quizás siempre nos hace sentir que el fracaso es lo único que nos deviene. Así que quizás esa sería como mi reflexión al respecto. Perfecto, te agradezco David, como nos quedan unos minutos tal vez todavía para charlar sobre el tema, quería tocar un tema que está vinculado al tema de fracasos y éxitos, es el de dedicar a revisar historias de fracasos de terceros, con el objetivo de identificar qué no debería ser uno en sus propios proyectos. Yo no necesariamente lo recomiendo porque la verdad que para fracasos ya tengo los míos propios, a los que les dediqué muchas horas de análisis para ganar experiencia, para ganar conocimiento, yo particularmente prefiero las historias de éxito, identificar cuáles son las decisiones y cuáles son los comportamientos de los emprendedores exitosos que maximizaron las chances de montar un negocio rentable. Pero no sé, Ivonne, si coincidís con esa visión, si tenés alguna diferente. Quería agregar algo, dentro del mundo del emprendimiento tenemos una de las metodologías de las que yo considero de las mejores para empezar, que es la metodología Lean, la que busca que tú vayas desarrollando y llegando a ese pequeño fracaso, o más bien como probar tu hipótesis como errónea o como verdadera de manera muy rápida y a muy bajo costo sin involucrarte en mayores cosas. Así que para evitar llegar a esos grandes fracasos como los que tú mencionas, Diego, tenemos metodologías como esa, en internet hay un sinfín de manuales, de libros, videos de YouTube sobre metodología Lean Startup. Entonces ahí pueden ir iterando de manera muy rápida, porque en el mundo del emprendimiento hay que moverse rápido. Si uno ve que va a chocar contra la pared, hay que iterar, hay que darle la vuelta lo más rápido posible y seguirte adaptando. También hay programas de preaceleración, donde tú puedes llegar con algo que está en etapa idea, quizá ya no tan desarrollado y te acompañan mentores, te acompañan gente como los de Incuba Salud, por ejemplo, te acompañan gente de empresas y te van abriendo los ojos antes de que salgas al mundo real y fracases en serio. Entonces hay maneras en el ecosistema del emprendimiento donde puede haber un fracaso un poquito más contenido, donde no tienes que llegar a perder un millón de dólares para entender la lección, donde te acompañas con mentores, con profesionales, que en verdad te van a ayudar a salir adelante. Muy importante el siempre estar acompañado de esta comunidad. O sea, igual hay una frase en inglés que dice que se necesita de todo un pueblo para tener un niño y yo siempre digo que para tener un emprendimiento, se los digo como emprendedora, se necesita también de un pueblo, de una comunidad que te acompañe para que te comparta no solo contactos, sino también conocimiento, para que te ayude a sortear este famoso valle de la muerte que mencionaba David, para que, como tú dices, te compartan las experiencias de, mira, yo fallé, tú no lo hagas, yo no pagué los impuestos, tú consíguete un buen contador, que es lo típico que siempre falla, ¿no? Entonces, hay maneras de soltar este tipo de fracasos, hay maneras de fracasar en chiquito y fracasar rápido para poder eventualmente escalar y llegar a ese objetivo que todos queremos que sea que nuestro emprendimiento salga adelante. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si quieres hacer algún comentario de cierre, David. No, rápidamente mencionar que es muy cierto esto que decís, Diego, con respecto a cómo sería esta curva de aprendizaje, ¿no? Se me viene a la mente un gráfico con una curva de aprendizaje en donde un emprendedor o una emprendedora que hoy está arrancando tiene una idea o cree que tiene una idea que puede ser innovadora dentro del sector de la salud, pero no sabe por dónde arrancar o le siente temor, mucho temor a este famoso valle de la muerte o fracaso, ¿no? Y yo creo que ahí hay que enfocarse, claro, por supuesto en todas las herramientas y técnicas que hoy por suerte tenemos, en el mercado, que muchas de ellas están gratuitas como herramientas que van a permitir desarrollar más rápidamente o generar madurez en esas ideas. Y lo cierto es no detenerse, no detenerse y quedarse frente a esa limitante o a esa barrera que empieza a aparecer, sino que el objetivo es cubrir lo más rápidamente esa curva de aprendizaje, esa curva de aprendizaje, Diego, vos lo decías ahora también, quizás está mucho más llena de fracasos que de éxitos, pero al final del día lo que eso va a lograr es que los proyectos finalmente empiecen en una escala como la que deseamos, no queriendo decir con ello que dejaremos de lado entonces los posibles fracasos que se vienen en el camino, no, siempre van a estar ahí, como yo decía ahora al principio, latentes, pero quizás lo que empezamos a tener es herramientas para poder adaptarnos y poder superar cada vez más rápido esas circunstancias que van apareciendo, ¿no? Perfecto, David, muy interesante, y yo voy a hacer un comentario tal vez de cierre a lo que es el capítulo de fracasos y éxitos, tratando de dar el puntapié inicial ahora para el bloque vinculado a temas de business plan, pilotaje, etcétera. La importancia de encontrar el equilibrio entre la búsqueda de escalabilidad global y la importancia de ser rentable a nivel local, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy, en función de la desaparición de las fronteras económicas, producto de lo que todos sabemos, el avance tecnológico, la globalización, todo emprendimiento busca desde sus inicios tener una mirada de escala regional o global, ¿no? Y yo creo que está bien que así sea, pero creo que también no debemos perder de vista que el primer gran desafío es tener éxito a nivel local, ¿no? Si el emprendimiento no demuestra resultados concretos y rentabilidad a nivel local, le va a ser difícil expirar a expandirse regionalmente. Entonces, el plan de negocio debería, entre otras cosas, estar centrado en enfocarse en una etapa de acciones y objetivos concretos para alcanzar el éxito en el país de origen, ¿no? No sé qué pensás, David, al respecto y ya lanzamos un poco la conversación vinculada a temas de business plan. Bueno, totalmente, Diego. A mí me parece que, y yo voy a resumir eso que vos muy bien explicás con una palabra que sería equilibrio, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es el equilibrio entre, y voy a utilizar otra palabra, entre esta ansiedad que muchas veces también quienes lideramos o hacemos parte de instituciones que fomentan el espíritu y el desarrollo emprendedor y también de quienes en algún momento hemos emprendido o estamos emprendiendo, nos llega, ¿no? Que es la ansiedad de que queremos salir rápido, no sé, con una oferta, con un producto, con un servicio disruptivo que sea apreciado y valorado por el mercado y que inclusive rápidamente pueda escalar a mercados internacionales, ¿no? Y a mí me parece que ahí la palabra clave es el equilibrio, entender que nuestros proyectos y nuestros emprendimientos deben fortalecerse en nuestras localidades o como decía Ivonne, en nuestras comunidades porque principalmente se germinan o emergen de estos lugares y para estos lugares también, ¿no? Entonces, cuando el producto o el servicio ya lo estamos pensando en los primeros días de iteración o validación en el mercado como un producto que rápidamente lo podemos internacionalizar, quizás empezamos a dejar de lado este equilibrio y entonces empiezan a ver, por supuesto, entonces la otra palabra que aparece son los desequilibrios en donde por tener la mirada puesta en el exterior rápidamente desenfocamos la estrategia local, sobre todo entendiendo que en nuestras latitudes, y hablo en general de Latinoamérica, tenemos que tener muy presente todas estas coyunturas sociales, políticas y económicas que todo el tiempo están virando, en mayor o en menor medida, pero están virando y cuando la estrategia de las startups no se acomoda rápidamente o se adapta, como decía Ivonne, rápidamente a estas circunstancias, ahí es donde también rápidamente aparecen los desequilibrios que posiblemente llevan a un proyecto muy interesante a desaparecer rápidamente. Sí, Tomás, justamente te iba a pedir tu opinión al respecto. Perfecto, justo a eso que mencionaba David, quería sumar que, digamos, un poco de lo que es el business plan o un plan de negocio es mostrarse bien hacia afuera y ordenarse bien hacia adentro, ¿no? O sea, para poder tener en claro esos ejes centrales del proyecto, está bueno, bueno, esos dos pasos y entender bien quién es tu cliente, cuál es la propuesta de valor, cuál es la rentabilidad que queremos generar en un tiempo determinado, también los factores que deben llevarse al business plan, me parece que dentro de muchos los más significativos pueden ser el establecimiento de esos planes operativos, ¿no? También el plan de marketing, un plan de ventas, sin dejar de lado el análisis económico y financiero que generalmente es muy fundamental y muchas veces los emprendedores fallan en esas cosas y para eso, digamos, tanto Incubando, DeHai, como Startup Green, como VanLab, estamos para dar esa ayuda, ¿no? Dentro de lo que es el plan de aceleración, por ejemplo, de nuestro caso, de Avan, de Ablo, tenemos toda la parte de hacerme estratégico donde nosotros hacemos esa curación del plan de negocios, ¿no? Charlándolo con los emprendedores, llevamos a un buen puerto y podemos ver ahí cuáles son las falencias que tiene para después poder derivarlos en diferentes, bueno, business advisors o bien llamados mentores para que eso se pueda pulir y en un próximo paso ya ahí, ya con una foto del día, con un objetivo corto, mediano y largo plazo, poder entender cuáles son los mercados que queremos ingresar, tanto local como internacionalmente, apuntando a la TAM, Estados Unidos, México, donde sea, y nada, y con ese, en ese caso ya hay preparados, ¿no? O sea, no estar solamente pensando en vender, 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 sino que también entender que para vender primero también hay que invertir y hay que hacer un montón de pasos previos y no es necesario salir sin esto, este business plan que es tan importante, ¿no? sí, tal cual, ahí, si me permitís, hay algo que nosotros consideramos tal cual como venía con la línea de Tomás, o sea, hacer la evaluación interna pero también una evaluación externa en cuanto a dónde estarías posicionado en la matriz en cuanto a lo que son la habilidad, la capacidad de industria y tus habilidades competitivas, ¿no? Más que nada cuando estás hablando de una startup que el mercado sería emergente, lo que vos estás buscando es tratar de ganar share lo más rápido posible. Entonces, no solo ver la parte de afuera, sino la de adentro, ver tus habilidades competitivas, nosotros también tratamos de formar líderes, ¿no? Desde, buscando startups que hoy tengan un triple impacto, ¿sí? Responsabilidad también social, empresaria, o sea, todo con una unidad de recursos humanos porque a largo plazo lo que es el propósito y la misión de estas startups va a ser lo que te va a hacer perdurar en el tiempo, ¿no? Después podés tener pequeñas cosas donde tenés que ir pivoteando, pero si el propósito con el que nacés no está bien alineado con los nuevos valores que hay hoy en día, que no son los mismos que los que hay 20 años atrás, no tenés muchas chances y respecto a eso, lo que nosotros hacemos en The Hive es tratar de alinear las necesidades tanto de los pacientes, estando cerca de ellos, de los familiares, ver los médicos y la industria y nosotros estamos en el medio tratando de unir esas necesidades para poder validar y hacer MVP de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo y también lo que es muy importante es que hoy en día vos querés realizar, por ejemplo, una aplicación o lo que fuera si vos no tenés una comunidad que te respalde tu necesidad en cuanto a lo que es médico vas a perder, tampoco podés cobrar por usar una aplicación, entonces tenés que ver cómo podés agregar valor, por ahí hay tu cliente, no va a ser tu usuario, al que vos se la vendas no va a ser el que la use, entonces tenés que ver cómo le agregás valor hoy al paciente más que nada, entonces todo esto desde un punto de vista nuevo como recién comentaba en el proyecto de las válvulas cardíacas el año pasado en el proyecto Naves que se hace en el IAE con el Club de Ángeles donde hay mentorías, el número uno que ganó el premio fue también justamente estos dispositivos médicos, hoy hay toda una transformación buscando una oportunidad en lo que es Healthech porque con lo que fue la pandemia se aceleraron todos los procesos de estadios, ya lo vimos con las vacunas, por ejemplo, en un año y medio ya fase 3, bueno, esto es lo mismo hoy, no solo desde un punto de vista de hardware technology, IoT o blockchain aplicado a la medicina pero también todo lo que sería puntualmente agilizarlo con lo que requiere ensayos clínicos 2 y 3, medicina de precisión con terapia génica, todo eso va haciendo que la tecnología se una y hoy en día lo que vemos es que los grandes centros médicos, los médicos particulares están atrasados en cuanto a lo que es la necesidad de los pacientes, hoy los pacientes todo lo que es la tecnología ya lo asimilaron, en cambio las instituciones vienen atrasadas acá en Argentina por lo menos y necesitan hacer ese cambio de mindset, o sea, no es solo aparentar ser digital sino serlo y toda esa transformación digital a través de todas esas oportunidades que surgen con la startup vemos que es muy lindo lo que está pasando pero siempre teniéndolo orientado a un buen propósito, una buena misión que es lo que te va a dar a vos también al margen de poder pivotear a tiempo el éxito a largo plazo. Perfecto Andrés sin ánimo de irme de tema porque estamos hablando del business plan su importancia etcétera sobre todo enfocado en el mundo de la salud me gustaría si le podés hacer un breve comentario a la audiencia de cómo maneja The Hive el hecho de formar parte del ecosistema de un centro de salud y todo lo que tiene que ver entonces con el tema de la realización de pilotos que en alguna medida ayuda a que una solución puntual pueda mostrar evidencia y resultados concretos de su performance y del aporte y el valor agregado que le puede dar a un centro de salud Perfecto bueno primero ahí en ese punto nosotros tenemos una evaluación para filtros porque hoy vienen muchos proyectos de por ejemplo está muy enfocado en medicina pero dentro del equipo que ellos tienen no hay ningún médico o nadie orientado en salud entonces uno de los grandes consejos que le damos primero es bueno ver si pasa determinado nivel para poder empezar a incubarse o pasar a un ensayo clínico con pequeñas poblaciones porque de acuerdo a lo que uno quiere hacer si es un medical device o algo de pharma o simplemente algo que ayude al traqueo de algunos valores de laboratorio o el traqueo de síntomas o signos entonces es distinto el nivel de autorización médica que vos necesitas o el N que necesitas de tu población de la muestra para poder hacer este estudio una vez que pasan determinado examen por decirlo de alguna forma en cuanto a los que necesitan para poder progresar ahí sí nosotros tenemos distintas unidades donde por ejemplo si es algo que hay que necesita el apoyo médico o la evaluación médica nosotros tenemos distintos modelos de MVP donde empezamos por lo que es ambulatorio para empezar a hacer testeos una vez que eso va escalando nosotros tenemos la posibilidad de pasarlo a todo la comunidad médica de pacientes y pacientes que tenemos dentro del hospital para poder hacer algo masivo por decirlo de alguna forma y una vez que ya estamos ahí lo podemos después con las distintas conexiones que tenemos en distintos hospitales de Argentina poder hacer un N más grande pero nosotros tenemos que utilizar cuando hacemos esto el método científico que es tener una pregunta poder ver los objetivos que tenemos diseñar todo un método cómo vamos a validar nuestra hipótesis y una vez que tenemos ahí nosotros podemos recién tener una conclusión y pasar de siguiente nivel esto sería para lo que cuando necesitamos pacientes o un acto médico con una aplicación después cuando es por ejemplo el traqueo de síntomas es ver qué tenemos en el mercado ver cuánto es la atractividad de la industria ver cuánto hay qué está hecho y una de las mayores virtudes que tiene The Hype es que como estamos conectados con la industria con muchos emprendedores con el Club de Ángeles y con lo que es la necesidad en cuanto desde la parte médica y de la parte de los pacientes nosotros unimos juntas y hacemos intermediaciones entre por ejemplo no hay a veces que crear una solución nueva para lo que le falta a una startup sino que ya es agregarle tecnología que ya existe o acercarle un modelo de validación dentro de la medicina entonces nosotros estamos en esa parte donde si uno pivotea a tiempo una de la parte de pivotear a tiempo es hacer feedback continuo con la población que vos estás trabajando tener feedback nosotros usamos mucho la encuesta las encuestas son fundamentales para ver dónde hay que cambiar porque por qué no usan determinada tecnología o determinada aplicación entonces el feedback de los usuarios para nosotros es lo más importante y lo que estamos constantemente siguiendo para ver dónde cambiar porque como dijeron anteriormente si no pivoteas a tiempo es donde fracasás entonces estar constantemente validando con MVP hasta que ya directamente estás listo para hacer algo a nivel más grande dentro del hospital y después bueno nosotros lo preparamos para que ellos puedan escalar y una vez que escalan pueden entrar en el sistema naves o en el sistema de cualquier escalación que permitan escalar estos proyectos para que ellos después se fondeen obviamente y a veces nosotros también le damos la posibilidad cuando la industria está muy interesada de poder pivotear un poquito el proyecto de acuerdo a la necesidad de la industria también que mismo ellos después son los financiadores pero es constante el tema de estar pivoteando y recibiendo feedback todo el tiempo de determinadas formas o simple de una forma de usuario o desde validaciones con tecnología médica o estudios o ensayos médicos que sean los que necesiten de acuerdo a lo que quieran validar gracias Andrés de cierre para este bloque no se se escuchó justo Diego no le preguntaba David si quería hacer un comentario de cierre para este bloque bueno a ver no básicamente yo creo que quiero ponderar el valor que quizás hemos estado hablando de muchos temas pero me parece relevante ponderar el valor que tienen en este caso acá hay cuatro instituciones cinco instituciones que estamos representando y me parece que es resaltar el valor de las instituciones que hoy están trabajando en todo lo que tiene que ver con el impulso del ecosistema emprendedor en salud colocar también en valor la importancia de esto que también hoy acá nos convoca y es que desde hace un tiempo venimos entendiendo la importancia ya Iván un poco lo mencionó antes de la comunidad ¿no? de esto de armar un ecosistema pero que no solamente quede en el papel y en tantas palabras que tantos meses desde la dialéctica utilizamos sino que podamos construir verdaderas redes de colaboración verdaderas redes que puedan por ejemplo unir y juntar aquellos elementos que como bien también Andrés lo mencionaba ya están desarrollados y que muchas veces tiene que ver con poder colocarnos en contacto de manera interinstitucional para buscar cuál es la mejor herramienta o el mejor mecanismo para fortalecer por ejemplo un MVP de un proyecto para poder escalar un proyecto o inclusive también como nos ocurre a nosotros desde incubando salud para buscar financiamiento externo de instituciones que inclusive hacen lo mismo que nosotros ¿no? algo que nosotros también hemos descubierto en este iterar también permanentemente nuestra estrategia nuestro propio modelo de negocios de incubación y de aceleración es que así como ya hemos incubado muchísimos proyectos a lo largo de estos 10 años y ya hemos invertido en 7 proyectos de la Argentina de la misma manera hemos fortalecido los lazos y las redes de vinculación con otras instituciones que inclusive haciendo lo mismo que nosotros hemos logrado que con la fuerza conjunta esos proyectos a los que todavía les faltaba un impulso para seguir escalando lo lograran entonces me parece interesante que en todo esto de los business plan que por supuesto solamente decir que hay que también desmitificar un poco que no es más que un entregable sino que es una herramienta estratégica de management de gerenciamiento y que es muy importante ¿no? y que nosotros hay como estas instituciones que fomentamos esto también tenemos que ir como impulsando y promoviendo y desmitificando muchas cosas que muchas veces parecen tan burocráticas pero que al final del día cuando ya hemos visto tantos proyectos y hemos acompañado tantos proyectos entendemos que son estas las herramientas que permiten que los proyectos rápidamente también puedan salir y lograr un éxito ¿no? Gracias David y no quisiera dejar pasar la oportunidad de tomar los últimos minutos del panel para hablar sobre el desafío de expandirse dentro de Latinoamérica o desde Latinoamérica al mundo ¿no? el tema de la expansión regional global global geográfica y entonces me gustaría comenzar preguntándole a Tomás ¿cuándo sería el momento adecuado para que una organización piense en una expansión geográfica de su negocio? ¿cómo lo ves? ¿cómo ves el tema de el desafío de expandirse en la región y en el mundo Tomás? Ya digo creo yo que el momento siempre es oportuno siempre y cuando tengamos en cuenta algunos detalles que también va un poco apalancado con esto del business plan ¿no? Está bueno siempre tener las oportunidades bien identificadas saber si vamos a estar yendo a un mercado distinto al nuestro bueno ¿qué chances y qué networking tenemos dentro de esos mercados ¿no? En cada uno de estos lugares realizar un proceso de dirigen y ver si alguien anteriormente no la chocó digamos ¿no? Esto también viniendo al éxito del fracaso verse alguna competencia o alguna startup anteriormente a nosotros hizo algo similar y no la chocó y después algo muy importante creo que es el tema de la salud es el análisis de las regulaciones ¿verdad? o sea entendemos que ahí hay algo muy importante que es una barrera de entrada para muchas empresas y es fundamental bueno buscarse algún aliado en ese caso no sé si es un estudio abogado o si es alguien que sepa hacer el soft landing en ese sentido con un business de velo para que esté bien atento a dónde vamos a estar yendo y con quiénes y qué jugadores vamos a estar jugando ¿no? Algo fundamental para mí en esto de la internacionalización si vas a estar haciendo los primeros pasos idealmente es bueno contactar a las agencias de inversiones de los diferentes países creo que es algo algo muy útil entender si en tu país no hay algún tipo de aporte o premio por así decirlo a las primeras exportaciones quizás esas ayudas generalmente desde desde consultorías hasta premios monetarios por así decirlo son de gran ayuda muchas veces y después muchas veces lo que está bueno es buscar la pata local ¿no? si nosotros vamos a estar queriendo ingresar por ejemplo al mercado mexicano me imagino que para una empresa o una startup está bueno encontrarse con alguna aceleradora alguna incubadora alguien que esté ya en ese mercado y que sepa dentro de la industria que vamos a estar trabajando cómo nos pueden ayudar ¿no? con su red de contactos con sus mentores con sus estudios de abogados contadores va de todo por ese lado y algo que que veo yo como desafío hoy en Latinoamérica es que la falta de factores tecnológicos que hay en los diferentes países es una en los países involucrados ¿no? es una de las trabas que hoy existen después también bueno el tema de la homologación de los títulos de la gente de la salud del personal de salud en los diferentes países es una problemática que hoy existe y por ejemplo que una persona argentina no pueda brindar su servicio a un paciente en Chile en muchos casos en muchas disciplinas no sé si en todas pero en muchas disciplinas sucede es una barrera también importante ¿no? pero bueno lo veo por ese lado entiendo hoy que Latinoamérica representa la exportación de servicios casi un 70% de algunas cifras que ve ahí y el mercado generalmente es de Estados Unidos y otros países de la TAM pero lo que quiero ir con esto es que está bueno entender que desde Heltex se puede llegar a empujar todavía más esto ¿no? porque entiendo con los spin-offs que están haciendo por ejemplo los chicos de Hive bueno en Cubando mismo mismo el Conicet con Gridex y esas alianzas que realizan para poder empujar a los emprendedores al exterior está muy bueno y creo que el camino es ese ¿no? o sea la validación de los chicos como mencionaba recién Andrés es súper importante para entender solamente no solamente si funciona en el hospital autoral que igual es un hospital validado regionalmente y casi mundialmente no solamente acá sino que en toda la región así que por mi lado entiendo que esos son desafíos y las cosas que hay que hacer los pasos a seguir serían eso ¿no? Gracias Tomás Yvonne ¿qué te gustaría agregar al respecto? Creo que Tomás dijo bastantes cosas súper importantes también además del tema del business model en el área de salud el tema de la regulación es crucial en el área de manejo de datos de salud es muy muy importante nosotros pertenecemos a varias asociaciones de startups y la mayoría de las startups en salud dejan el tema de manejo de datos y todo el compliance de GDPR y de HIPAA al final es muy importante que desde el principio incluyan el tema de poder contar con una asesoría legal porque en Latinoamérica en especial es distinto no hay una sola regulación como en Europa que es el GDPR me parece que se están haciendo varios trabajos para poder contar con algo similar pero aún no se tiene entonces es muy importante que cuenten con ese tipo de asesoría legal no solo financiera porque si no al llegar a otro mercado se van a topar con otras regulaciones se van a topar con otras cosas que si no las tienen consideradas desde antes les van a quitar mucho tiempo y van a impedir que puedan ingresar a un nuevo mercado de manera mucho más eficiente como decía Tomás la oportunidad pues están ahí siempre hay que estar como con el plan hecho no solo el plan financiero sino también un plan legal de expansión y considerarlo no dejarlo de lado siempre el tema de manejo de datos queda como última opción siempre se piensa en desarrollar la app para y uno termina con 20 apps y con 20 mil cosas que no se comunican entre sí y al final de cuentas en salud eso no puede pasar trabajamos con datos sensibles trabajamos con información sensible y eso debe ser prioridad para poder llegar a cualquier lado una cosa excelente el tema de la inversión para ingresar a cualquier mercado es muy importante y es muy alta generalmente entonces si no tenemos un plan realmente definido y charlado digamos con las personas que nos van a estar ayudando en esto puede llegar a ser una pérdida de dinero muy importante y bueno puede ser un producto de fracaso como a varias empresas la procedió sí claro yo creo que si incluso si resumimos muchas de las cosas que se charlaron en el panel cuando hablábamos de los otros temas que tratamos como de fracaso y éxito y business plan etcétera aplican también para lo que tiene que ver con el desafío de expandirse o sea creo que estamos todos de acuerdo en que no hay expansión regional ni internacional sin un previo crecimiento organizacional que una expansión internacional requiere de un planeamiento estricto y muy riguroso que hay cuestiones a tener en cuenta como evaluar el momento preciso para encarar la internacionalización considerando la madurez de la organización sus resultados las capacidades actuales y futuras que puede lograr creo que tenemos que preguntarnos si ya agotamos las posibilidades de crecimiento local porque muchas veces las ganas de expandirse distraen la posibilidad de seguir creciendo localmente cuando todavía eso es más que factible nosotros desde la HACHA contamos con un plan de apoyo y acompañamiento startups con el apoyo de algunos de ustedes ¿no? y siempre ponemos mucho foco en ayudar a un soft landing a las startups en los países donde se quieran expandir pero hay que analizar detalladamente cuáles son los países más convenientes para la expansión ¿no? tenemos que hacernos muchas preguntas ¿cuál es la agenda de salud digital del país en cuestión? ¿cuál es el estatus de implementación de las soluciones digitales que se están utilizando en diferentes países en el ámbito público y privado? ¿cuáles son las necesidades urgentes y prioritarias del ámbito de la salud que pueden ser solucionados con la solución que mi startup ofrece? ¿cuáles son los regímenes de promoción para la instalación de empresas extranjeras como la nuestra? yo creo que en este punto hay mucho trabajo por hacer el cual inclusive incluye el armado de un mapa de potenciales competidores y como ustedes decían las regulaciones que se tienen que cumplimentar y creo que es también interesante mencionar él la importancia de hacer un estudio exhaustivo de los potenciales tipos de clientes que yo ocasionalmente voy a tener incluyendo en ese análisis temas relevantes como cuál es la modalidad de contratación que se suele dar en ese país u otras cuestiones adicionales que me lleven a mí analizar si tengo la necesidad o no de hacer adaptaciones o ajustes a nuestro producto o al modelo de negocio que yo he venido llevando hasta ahora todo un poco con el objetivo de maximizar la chance de ser exitoso en el nuevo mercado entonces es un desafío tremendo que hay que tomarlo con mucho profesionalismo y mucha responsabilidad pero ha habido casos muy exitosos y está la muestra de que esto es factible y si uno está bien acompañado seguramente ese camino ese tránsito va a ser mucho mejor ¿no? entonces no sé si Ivonne Tomás tienen algún comentario más sobre este punto en particular no digo la verdad que de mi lado capaz también el tema de la inversión es algo necesario ¿no? y y eso está bueno que las expertas empiecen a entender que lo que tienen que buscar es smart money ¿no? o sea no solamente alguien que que aporte capital sino alguien que aporte contactos y gente de la industria así que para eso creo que estamos acá desde Avant desde Hacha en Cubando de Hype de Startup Green un poco por ese lado ¿no? porque entendemos que la industria en la que estamos es difícil no es fácil de resolver y sin embargo apostamos a esto y creemos que es por ahí el camino bien muy bien pues ser estratégicos como todo en la vida hay que tener una estrategia muy bien armada a veces con el tema de inversión uno como emprendedor como que te brillan los ojos cuando te dicen te quiero dar 100 mil dólares pero hay que pausar y analizarlo bien y ser muy estratégicos porque como mencionaba Tomás hay que unirse a un inversionista que sea no solamente alguien que te da capital sino que sea un socio estratégico porque un inversionista es tu socio vas a ser socio de tu compañía entonces hay que ser muy estratégicos para ver con quién uno se va a aliar hacia dónde quiere llegar y cómo hacerlo no solamente dejarse llevar por por el glitter de lo bonito que puede sonar una inversión sino en verdad tener el plan financiero y económico bien claro y saber hacia dónde quiero llegar y qué tipo de perfil de inversionistas o de personas o mentores necesito para llegar ahí perfecto Ivonne y bien se nos acabó el tiempo la verdad que quiero agradecerles muchísimo Ivonne David Andrés Tomás para mí ha sido un placer poder conversar con ustedes ha sido una charla muy interesante en conceptos y recomendaciones les agradezco el haber participado y nos despedimos de toda la audiencia deseándoles una muy buena jornada muchísimas gracias a todos gracias a vos Diego un gusto Andrés David y Don gracias por compartir el panel con todos gracias Diego yo rápidamente simplemente invitarles a partir de septiembre estaremos lanzando nuestra convocatoria de incubación para proyectos innovadores en salud así que a través de nuestro sitio web triple doble incubando salud punto com van a poder encontrar todas las bases y bueno invitarles a participar y a sumarse a este universo emprendedor en salud muchísimas gracias y aprovecho el comentario de David para recordarles que pueden conocer mucho más acerca de la HACHA de la Americas Continental Health Alliance a través de nuestro portal www.haca.ecosistema.health ahí van a poder conocer quienes somos nuestro propósito nuestra misión nuestros programas y actividades que están que estamos ejecutando en este momento y nos pueden contactar para sumarse a nuestra organización de voluntariado así que nuevamente les envío un saludo a todos y que sigan muy muy bien